Buenas tardes, bienvenidos todos a este webinar organizado por la Opinión de Málaga, Prensa Ibérica y Grupo Z, en el que vamos a debatir sobre el saneamiento y la gestión de los recursos hídricos en tiempos de COVID y esperemos que en una época post-COVID. Antes de entrar en materia y de presentar a nuestro invitado en esta tarde, quiero agradecer al patrocinador de este encuentro virtual, ACOSOL, la empresa pública perteneciente a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y que incluye a las localidades de Benavís, Benalmádena, Casares, Estepona, Fongirola, Iztán, Manilva, Marbella, Mijas, Ojen y Torremolinos. Sin más dilación, quiero dar la bienvenida a la persona que nos va a dar toda la información hoy sobre el tema que tocamos. Se trata de Carlos Cañabate, consejero delegado de ACOSOL. Carlos, bienvenido a este encuentro digital y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, en primer lugar, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por poder estar un ratito charlando del agua. Antes de empezar, tengo que indicar a toda la gente que nos esté viendo que si nos hacen llegar alguna pregunta para nuestro invitado, se la trasladaremos durante o al final de la charla que mantengamos con él. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más dilación, los recursos hídricos se encuentran en la actualidad bajo una presión sin precedentes en la mayoría de los países. La población mundial crece con rapidez y, según estimaciones de seguir las prácticas actuales, el mundo enfrentará un déficit del 40% entre la demanda prevista y el agua disponible en el año 2030. Tan solo cinco años antes, en el año 2025, alrededor de 1.800 millones de personas habitarán en regiones o países con escasez absoluta de agua. En la actualidad, la seguridad hídrica es un problema importante y parece ir en aumento en muchos países. El cambio climático empeorará la situación ya que se alterarán los ciclos hidrológicos y la disponibilidad de agua será más impredecible. El estrés hídrico aumentará en muchas zonas del mundo y la Costa del Sol no estará exenta de sufrir este problema. Es muy importante recuperar el equilibrio entre el consumo de agua, de agua dulce y su renovación natural y realizar un esfuerzo en concienciar respecto al uso responsable del agua en beneficio de las generaciones presentes y futuras. El Sistema Español de Gestión del Agua, para garantizar una adecuada gestión sostenible de la misma, se apoya en lo que se ha venido en denominar la gestión integrada de recursos hídricos. Esta gestión es la manera de promover el manejo y el desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. El Sistema Español combina las medidas de gestión de la demanda con las de gestión de la oferta, poniendo el acento en el uso eficiente y sostenible del recurso para garantizar el suministro para todos los usos, en todas las partes del territorio y de forma respetuosa con el medioambiente. Nos enfrentamos a una crisis hídrica real que solo se puede combatir a través del consumo sostenible, el fomento de las energías limpias, la optimización de los procesos productivos y el uso del agua reciclada. Ese uso de agua regenerada para zonas agrícolas, el óptimo funcionamiento de las desaladoras, una cuestión todavía sin solucionar definitivamente, nuevas directrices en los planes de sanamiento integral, la investigación de I más D más I de las diferentes empresas públicas que gestionan los recursos hídricos, la localización y explotación de acuíferos y aguas subterráneas, son solo algunos de los retos que hay que llevar a cabo para intentar solventar una situación que viene de lejos, pero que nos acucia a medida que crece la población y se multiplican los numerosos frentes hídricos que hay que atender y que solucionar. Bueno, Carlos, empezamos un poquito la charla. Como el tema del mismo es hablar un poco sobre la gestión del agua durante la época del COVID-19 en la que nos hallamos, la primera pregunta que te quiero hacer es cuéntame un poco cómo ha sido la gestión del agua en esas semanas complicadas de confinamiento en el que estábamos todos metidos en nuestra casa y que evidentemente había que asegurar el abastecimiento del agua a la población de la costa del Sol. Cuéntame un poco cómo fueron esas semanas de trabajo. Bueno, pues han sido bastante duras la verdad. Como sabéis, el agua, bueno, la gestión del agua que lleva COSOL, nosotros somos una empresa, somos el servicio esencial. Es lógico que en todo momento esa actividad la tenemos que mantener y continuar realizando para que a todo el mundo le llegue el agua a la casa. Nosotros dimos un pasito muy pronto. Creamos, en el momento en el que se empezó a levantar todo el tema del COVID, creamos un ambiente de crisis y creo que tuvimos bastante acierto. Nosotros podemos diferenciar claramente entre, estamos alrededor de unos 500 trabajadores y podemos diferenciar entre el personal, que llamamos personal infantil, que es la parte administrativa de la empresa, técnico y demás, y el personal en sí de producción. Logicamente, el personal de producción se ha mantenido trabajando durante todo el tiempo físicamente porque nosotros tenemos que estar en la plata de tratamiento, tenemos que estar en la depuradora, tenemos que arreglar cualquier tipo de rotura, tanto en los colectores como en la zona de abastecimiento. Pero es que el personal en todo momento nunca ha dejado de trabajar. Es verdad que hicimos, cada vez en el momento de crisis, hicimos numerosas acciones para, de alguna forma, mitigar esa posibilidad de contagio. Es decir, creamos grupos de tráfico, creamos grupos independientes que nunca se acostaban uno con otro, modificaciones de turnos, tenemos mil millones de cuestiones que yo creo que realmente han sido bastante interesantes y viendo que al final el alcance del COVID en nuestra empresa ha sido muy limitado. Es decir, ha habido muy, muy bajos casos, hablando de menos de cinco casos. Y por otro lado, toda la parte administrativa, muy prontito, muy prontito, nos fuimos a casa. Es decir, en el momento fuerte del COVID estábamos todos en teletrabajo y hubo un impresionante trabajo por parte de toda la parte de nuestra informática y, digamos, hicimos una revolución que creo que hubo muchas empresas tecnológicas que puede durar un año o dos años en apenas dos semanas. Y es verdad que creemos que, digamos, por lo menos la actividad se ha sigo manteniendo, tanto el abastecimiento como el enseñamiento. Y es verdad que a lo mejor esa atención al cliente, esos toquesitos que cuando la gente viene, ahí sí hemos podido fallar un poco, pero estamos intentando por todos los medios volver a remitirarlo. ¿Hubo muchas averías, problemas de abastecimiento o lo normal? No, lo normal, lo normal. Lo normal en una época normal del año, ¿no? Nosotros tenemos, y eso espero que hablaremos más adelante, nosotros tenemos una infraestructura muy antigua, tanto en abastecimiento como en saneamiento. La infraestructura nuestra es una infraestructura de cerca de 40 años, gran parte de las conducciones ya están pasadas en fecha, y hace falta una capacidad de inversión importante para cambiar la... Pues la realidad, la realidad es que hay roturas casi semanales. Por ejemplo, en estos últimos cinco meses, hemos tenido una rotura muy importante en la tubería de abastecimiento, tanto en la zona de Mija, en la zona de Fongirola, y eso el día a día es nuestra hora. El día a día, ¿no? Bueno, empezamos un poquito a hablar de la gestión día a día del Acosol. ¿Por dónde pasan las bases para una gestión eficiente de los recursos hídricos en la costa del Sol Occidente? ¿Cuáles son los grandes puntos a tocar en esa gestión? Creo que podemos hacer dos tipos de retos. Un primer reto, que nos miremos hacia adentro, un reto interior de la empresa y un reto exterior. Bueno, la clave del agua, que creo que actualmente nos está borrando, es la planificación hidráulica. No hace falta una planificación hidráulica real y veraz. Es decir, actualmente, en tema de la costa del Sol, de capacidad de agua, ¿dónde está el agua a la costa del Sol? Pues la agua a la costa del Sol está en los pantanos, el agua a la costa del Sol está en la agua subterránea, y en los pozos y en los ríferos, y el agua, por último, está en la capacidad que nosotros tenemos de crear agua potable a través del asalador. Yo entiendo que esa es finita, la capacidad que tiene es muy clara, la necesidad que requiere la costa del Sol es muy clara, y darle una planificación mejor en cómo se utilizan esas herramientas. Yo creo que eso, de un punto de vista, es el más importante que debemos de trabajar. De un punto de vista interior, de un punto de vista de Yacosol. Pues esa es nuestra gran base, nuestra gran obligación, nuestra responsabilidad, que yo creo que se dedica especialmente a lo que todo está hablando, a la mejora de la eficiencia energética, a la capacidad de sostenibilidad, a intentar que las estructuras vayan con los tiempos, es decir, que ellos tengan una capacidad de contabilizar agua, de controlar las pérdidas de agua. Es decir, son muchas cosas, mucha necesidad de modernización que poco a poco están intentando empezar en la presa. Carlos, a pesar de que el tema del agua es un tema que, vamos, desde que somos, éramos chicos, siempre hemos visto anuncios de que no hay que malgastar el agua, ¿hace falta más concienciación a la población de que el agua es un bien escaso, de que si normalmente encendemos el grifo y sale, pero que puede llegar un momento en el que realmente tengamos problemas para poder usar el agua y tener agua en nuestras casas? ¿Tú crees que sigue haciendo falta una concienciación a través de los medios de comunicación, a través de campañas, a través de redes sociales, a través de todos los instrumentos disponibles, para que la gente siga teniendo esa conciencia de decir, el agua es un bien escaso, se nos puede acabar de un momento a otro? ¿Crees que sigue haciendo falta? Realmente acordamos, indiscutiblemente creo que eso es así. Es decir, la circunstancia que se da en los países como el nuestro, en los países fiendalizados, en el que tú, en tu casa tranquilamente, a ver que te sale agua y caliente, y creo que la gran mayoría de los que actualmente somos usados de agua hemos nacido con esa realidad, ¿vale? Creía que nos sirve de importancia. Ahí es necesario que a través de los medios de comunicación, especialmente yo cuando hablo de agua siempre pues tiro para casa, nos va a hablar un poco de la situación que se encuentra en la costa del sol. Entonces, en realidad que actualmente somos un gigante con pied de barro. Es decir, nosotros tenemos una marca turística única y importantísima que es nuestra principal industria, tenemos unos desarrollos magnéticos muy importantes, pero llevan una serie de velocidad, lo que tú hablabas antes del crecimiento de las personas, ¿vale? Lleva una velocidad y la velocidad de existencia de dos cosas, de dos conceptos. Uno, la capacidad de agua, es decir, el agua que realmente hay para ofrecer. Y otro, la capacidad de transporte, es decir, ¿cómo hago que esa agua llegue a tu casa? ¿Vale? Actualmente estamos en un momento crítico. Es decir, nosotros en determinados momentos de... Este año no, porque este año con el tema del COVID ha sido un año distinto, pero el año pasado, otro año anterior, hemos tenido un momento en el que la posea, hay posibles momentos en que no tenemos capacidad para la entrega de agua. ¿Sabes? Ya sea porque no teníamos capacidad de agua, pues no teníamos capacidad de transporte. Pero claro, la gente se tiene en cuenta que esto es algo vital. A lo que no estáis, yo creo que todo el mundo lo tiene interiorizado, pero no se da cuenta realmente del valor del agua. Yo creo que hay que empezar a hablar de eso, del valor del agua, de cuánto vaya realmente el agua, y olvidarnos del número, de tasas, de no sé qué, sino simplemente es decir, ¿qué cuesta un equilibrio del servicio? Entiendo que esto es una empresa pública. ¿Qué cuesta un equilibrio del servicio? Para que el agua esté en tu casa. ¿Eso qué cuesta? ¿Qué hace falta? ¿Cómo se hace? ¿Y cómo garantizamos que esto siga ocurriendo? Yo creo que hay mucho que hablar de ese tema. ¿Cómo calificarías en una escala del 1 al 10 respecto a otras provincias españolas la calidad del agua de la Costa del Suárez? Bueno, nosotros... Bueno, por lo entero me corresponde a mí, me voy a ser un poco... No, pero bueno... Parto de la base de un... de una frase popular que dice que siempre que el agua de la costa, de cualquier tipo de costa, y más en este caso de la costa mediterránea, suele ser peor que el agua de la zona de interior, con la zona de la Castilla... En este caso, por ejemplo, tenemos la suerte, por decirlo de alguna forma, el 90% de nuestra agua proviene del pantano de la Concepción, del pantano de la Invergüenza, en la parte de la Costa del Sur. Entonces, no hay ninguna diferencia entre esa agua, esa agua proviene de la lluvia, de los ríos, o sea, no hay ninguna diferencia entre nuestra agua de cualquier parte del interior. Es decir, nosotros tenemos también la plata de tratamiento justo debajo, tenemos los máximos números de calidad, de continuo seguimiento, cumplimiento más en la normativa, es decir, yo siempre lo digo, que la gente compra botellas de agua, pero que realmente el agua que tenemos de rijo puede que tenga hasta muchísimo mayor calidad que la que realmente... Lo distinto es que en determinadas zonas, cuando ya el agua pasa o baja, cuando pasa por la tubería del edificio, bueno, eso hace falta una revisión y un trabajo para que esa agua mantenga esa calidad de la que sale de nuestra planta de tratamiento. Después, por otra parte, nosotros tenemos un gran ingreso de agua a través de nuestra desaladora, y ahí ya nosotros tenemos, ya nuestros técnicos, tenemos una gran capacidad de mezclar esa agua con el agua del pantano y dar los ganos de máxima calidad por el inrolable que los cumplimos. ¿Cómo calificarías el precio del agua en la costa del sol occidental? ¿Con un adjetivo? ¿Caro, barato, ajustado, realista? Yo lo calificaría revisable. ¿Revisable? ¿Al alza o a la baja? Pues no, no es un concepto de alza-baja, es un concepto revisable. Vamos a ver. Y la realidad muestra es que al haber tanto intermediario dentro de la gestión del agua, tanto intermediarios públicos como privados, como ayuntamientos, como comunidades, como... La realidad es que se le va apartando, se le va a decir, nosotros las modificaciones, las tarifas actuales del agua, las que la gran mayoría no se modifican desde hace 12-15 años. Eso es una realidad. O sea, no es una realidad esa tarifa que se ha previsto hace 12-15 años con las necesidades actuales del servicio. Estoy diciendo, claro, tú lo que me quedes es subirme el agua. No, no te quiero subir el agua. Lo que te quiero hacer es una propuesta de tarifa, en la que, desde mi punto de vista, es lo correcto. Haya un enorme bonificaciones. Haya bonificaciones para familias, haya bonificaciones para jubilados, haya bonificaciones para tener necesidades. Todo esto se puede crear a través de una serie de tarifas con pensación patrimonial. Y es más, yo entiendo, y debe ser así, que quien más consume el agua debe pagarla a un precio superior que quien consume poco. Nosotros estamos proponiendo la gran responsabilidad o el gran proyecto que nosotros ahora le hemos arrancado en el que hemos entrado en el tiempo actual de Agozol es esa revisión de todas las tarifas vigentes que llegaban por 10, 15 años sin tocarse. Y nosotros no estamos mostrando con una subida de tarifas. De hecho, una familia de tres miembros, una familia de cuatro miembros, apenas, en algunos casos, van a ser asalentizados porque incluimos bonificaciones que antes no existían. Y otro, pues claro, ¿quién va a pagar más? Pues que la va a pagar más quien tenga un consumo muy importante de agua. Y entonces, si tiene esos consumos porque probablemente tenga la capacidad de producirla y la capacidad de gastarla. No es tan fácil como decir subido o bajar, sino de mi punto de vista y el trabajo en el que nosotros trabajamos, es determinar exactamente el precio justo para que haya un equilibrio en el servicio. Un equilibrio en lo que me cuesta la empresa Agozol, que el agua llegue a la importancia de tu casa con la cantidad de salientes. Carlos, háblame un poco del tratamiento de aguas regeneradas, que es la última parte que completa el ciclo del agua. La que quería hacer es especial hincapié cuando asumió el cargo. Va a hacer un año prácticamente, que estás en el cargo. Sabemos que muchos campos de golf se están regando con este tipo de agua y se va a utilizar para otros aspectos, como por ejemplo el tema del riego de cultivos. ¿Cómo está ese tema? Porque claro, el ser en agua regenerada, pues imagino que habrá que hacer muchos estudios para poder emplear ese agua en tipos para consumo, si se va a utilizar para regar cultivos. Y otra cosa que te quería preguntar respecto al tema de los campos de golf. ¿Hay campos de golf que vosotros les habéis pasado el agua y no la han utilizado? Perdón. Perdón. Hay que explicar un poco porque me imagino que es la gente que no... La actividad que produce Acosol son varias. La primera actividad es el abastecimiento. Es decir, nosotros cogemos el agua de la presa, la tratamos y la damos a la vivienda. Después, ese agua una vez usada, ese agua ya, además la agua sucia, va a nuestros colectores y nosotros nuestras plantas de tratamiento, nuestras depuradoras, se depura el agua y parte de esa agua se directa al mar y otra parte lo que nosotros debemos hacer es valorizarla. ¿Cuál es la idea nuestra? La idea nuestra es que el agua debe devolver a la naturaleza en su mayor punto de garantía, en su mayor punto de calidad. Es decir, nosotros estamos intentando implantar en todas nuestras depuradoras el servicio testiario, es decir, una tercera depuración máxima para que el agua llegue prácticamente en una idea limpia porque no llega limpia pero prácticamente limpia. Dentro de esa motocera nosotros, que es necesario se pierde parte del mar, esa agua al mar tiene que llegar al mar para evitar una salinización máxima del mar, esa agua dulce tiene que llegar de alguna forma al mar y por otro estamos estudiando otras posibilidades de incluirla, que está todavía un campo abierto, un campo de imágenes que podemos llamar más adelante, de incluirla en los acuiches. Esto es el ciclo completo que es a donde nosotros vamos. Aprovechando ese ciclo completo, ese testiario que nosotros realizamos, hace ya unos tres años hubo una inversión por parte del Estado y por parte de la comunidad autónoma en el que se hizo una infraestructura muy importante de cerca de 40 millones de euros para que todos los campos de golf de la costa del sol fueran regados con esta guardia generada. ¿Vale? Hay muchos ejemplos de un éxito brutal de esta guardia generada y después hay otros ejemplos de otros campos que aún se resisten a utilizar esta guardia generada. Se resisten por dos opciones. Uno, porque en algunos casos ellos tienen propios pozos, los que tienen de forma indigual, que era un poco de lo que hablaba de la planificación general. Y después por otros casos porque entienden que el agua que tienen es más barata que es la regenerada o el ceste que ellos trabajan no les pasó. Hemos podido ya más que probar que eso no es así. Es decir, que es el dinero. ¿Qué hemos hecho desde Acosol? Desde Acosol hemos hecho lo que creemos que es necesaria. Nosotros hemos planteado una tarifa de agua regenerada para los campos de golf en los que sí o sí tienen la obligación de comprarnos el servicio. Es decir, ellos tienen que pagar por el agua que llega a su puerta y después la quieren utilizar. Y tenemos que decir que no la quieren utilizar como el servicio ya esté realizado, como tú tienes la garantía de abastecimiento de agua regenerada y esa es por ley la que tienes que utilizar. Pues hicimos unos estudios por el número de hoyos, capacidad de número de hoyos, necesidad de agua por campo de golf y un poco la tarifa de realidad que aunque hemos aprobado, como que vamos a probar en breve, va por ahí. Entonces, entendemos que poquito a poquito esos campos que aún no se han sumado, que no son muchos, pero que son casi para los que se han sumado, se sumarán de forma completa a este avión. ¿Y el tema del uso de este tipo de agua en cultivos? Pues mira, es un campo que ahí hemos trabajado un poquito con sanidad. Nosotros estábamos hablando con determinadas con privados y estamos estudiando la posibilidad de hacer estudios pilotos en el que haya tarifas bonificadas hasta que veamos que realmente se puede. Sé que en la zona de Guadalquivir se está haciendo, en la zona de interior se está haciendo, se ha hecho que haya un estudio en Almería, pero no es una cosa que sea con gran de consolidado. Ahora mismo nosotros lo que nos toca es pilotos con permiso de sanidad y trabajando poco a poco en sanidad. Nosotros tenemos la infraestructura que la tenemos realizada. Nosotros al final están amplias las infraestructuras de agua regenerada que prácticamente en casi cualquier zona de cultivo o de crecimiento agrícola a la costa del sol le podemos hacer esa posibilidad. Carlos, la última vez que hablamos me comentaste que estabais empezando un proyecto con el tema de la reutilización de los lodos con la empresa Urbaser también que era una forma bastante novedosa con el tema de la utilización de los lodos. ¿Cómo está ese tema? No es exactamente así o creo yo no es tan que ese tema. Nosotros como sale Acosol el 100% de Acosol pertenece a Mancomidad a la costa del sol. Como una empresa pública yo no soy nuestro único propietario por decirlo de alguna forma la Mancomidad. La Mancomidad dentro de su servicio realiza la gestión de los residuos. Se lo llama gestión del agua y el lleva la gestión de los residuos. En estos momentos la empresa concesionaria de esa gestión es Urbaser. Hablando con Mancomidad se dio una posibilidad nosotros producimos una serie de lodos dentro de nuestro procedimiento de depuración y actualmente sacamos una licitación que ese tratamiento de lodos fuera. Y entonces ellos de Mancomidad dentro de la planta de la gestión de residuos producen una serie de residuos. Otro residuo que nosotros lo podemos asumir dentro de nuestras plantas. Entonces decimos vamos a intentar buscar una simbiosis o buscar una silencia entre las dos empresas para buscar una solución para avanzar el coste y realmente buscando también sostenibilidad y eficiencia. Entonces ese proyecto está avanzado se está trabajando actualmente estamos trabajando porque necesitamos una ligera inversión por parte de ellos para tratar nuestros logos y por nuestra parte estudios para ver cómo asumimos esos residuos. pero yo creo que yo estoy convencido que en menos de un año por ahí se le puede estar demorando eso. Actualmente lo que hay es una licitación de esa consumida y una empresa que nosotros que actualmente trabaja con nuestros logos. Vamos a hablar un poco de los pozos subterráneos. Me imagino que es una de las formas de obtener agua pero ¿cómo está el tema de los pozos? ¿A quién corresponde la gestión? ¿A quién corresponde la gestión? Aquí es el caballo de batalla en contra de muchos compañeros míos que aprendo todos los días de ellos de empresas privadas aquí sí me sale el ramalazo de izquierda yo entiendo que esos pozos deben de ser gestionados públicamente o sea no tengo ningún lugar actualmente no es así si es así es decir la competencia de esos pozos son competencias municipales se ocurre que la mayor parte de los municipios tienen delegada en concesión la gestión del agua a empresas privadas al final son esas empresas privadas que gestionan esa es un poco la clave y lo que le han ganado es la calificación hidráulica la calificación hidráulica la Junta actualmente la competencia la corresponde a la Junta Andalucía estamos trabajando con ello de buscar una solución porque la realidad es el siguiente por ejemplo el acuífero de Mija el acuífero de Mija es desde el punto de vista yo vería todas las cortadas de los periódicos durante los próximos 5 años es una de las principales del problema de la cortada del sol el acuífero de Mija es un acuífero que porque hay una sierra de Mija en el que cogen agua los municipios desde los dos a la orina Mijas ven al mar y en torremolinos ¿vale? en todos los casos quitando Mija que la gestión es nuestra y nosotros realmente cogemos Mija la gestión es baja la Tierra de Ecosol y nosotros mayor parte compramos agua dentro de la alta nuestra de la presa son las empresas privadas que gestionan ese acuífero ese acuífero creo que se merece un punto de parte creo que se merece un estudio y porque las circunstancias actuales de sobre explotación que tiene podrían en cualquier momento tener un alto nivel de sanidad y tenemos un problema en todos estos municipios de la costa del sol ahí estamos haciendo unos proyectos conjuntos estamos empezando a hablar de una planificación conjunta en el que los gigantes lo tienen que encabezar la Junta de Andalucía y para eso ponemos a disposición tanto a COSOL y especialmente la Mancomunidad de la costa del sol en buscar soluciones en las que nosotros producimos que durante el invierno durante los 8 o 9 meses del invierno en los que yo tengo capacidad de la presa en determinados años más productivos llegamos a desaguar dos veces la presa ¿vale? que durante todo el invierno de por favor desde octubre hasta junio todos estos municipios nos compraron nosotros el agua en alta es decir que el agua que proviene del pantano ¿vale? para garantizar ese agua para que no se echa para que no haya un mar y que los meses importantes de julio y de agosto que eran cuando nosotros teníamos menor capacidad de transporte y no llegamos ellos cogieran esos pozos de forma regulada de forma general de forma planificada y entonces de alguna forma siempre garantizar la existencia de los niveles necesarios de garantía en esos pozos estamos trabajando en eso estamos apretando eso es cualquiera que sienta conmigo un ratito habla de agua en mi discurso y voy viviendo uno por otro lado porque al final hay una realidad los dos laurines tienen una circunstancia muy complicada de tema de agua hay que buscar una subjugión yo creo que las administraciones públicas están para eso y en esa obligación claro, aquí te voy a decir que a lo mejor al final ya el tema trasciende un poco al ámbito político o sea es lo que realmente a veces no se desea que trascienda al ámbito político porque al fin y al cabo siempre parece que se dificulta cuando se entra en ese ámbito parece que las cosas se empeoran hay una resolución actual de la mancomunidad que creo que es que es que es un acierto es decir como mucha gente sabe la mancomunidad era costa del sol todos los partidos políticos devotemos con un acuerdo es decir están incluidos todos los partidos políticos de los que tuvieron representantes en la mancomunidad a costa del sol es decir gobernamos de forma conjunta en algún momento obviamente se ha buscado una serie de jerarquía en cada uno de ellos para que esto no sea una locura pero estamos gobernando de forma conjunta en los grandes partidos y con la ayuda de los pequeños y yo creo que esto es la vía es decir aquí no estamos hablando de ideología estamos hablando de realidades técnicas es que no hay agua es que no hay maturidad es que es un bien escaso en la costa del sol y es la clave de nuestra industria que es el turismo entonces o nos ponemos todos de acuerdo y garantizamos para los próximos 25 para las generaciones venideras que esto se siga produciendo de la forma que sea ya hablemos de un recrecimiento de la presa ya hablemos de una presa no tan ciudad merina ya hablemos de una nueva desaladora la medida tendría que ser pero hay que garantizarla Carlos ¿a qué porcentaje de utilización se está llevando a cabo la desaladora de la costa del sol? ¿está funcionando a pleno rendimiento o por el hecho de que es una planta que consume muchos recursos cómo está el tema de la desaladora? la desaladora la gente debe entender que es la máxima garantía que tenemos de abastecimiento de la costa del sol yo si pudiera hacia otra actualmente pues actualmente la realidad es distinta actualmente no encontramos no se gusta el COVID encontramos con campos de gol a bajo rendimiento no encontramos el consumo humano por decirlo de la misma forma de la vivienda al final a rayos de consumo de agua no debería decir que sea insignificante pero no es importante el mínimo el consumo está en los hoteles está en la feria está en todo el tema de los campos de golf está en una serie de circunstancias que llevan a esos números de consumo actualmente con la capacidad que tenemos de la propia presa nosotros al final del día somos una empresa y tenemos que gestionar como tal entonces buscamos modelos de eficiencia energética y entendemos que al día de hoy con la capacidad actual que tiene la empresa tenemos capacidad suficiente para dar el servicio de abastecimiento pues la presa la esa obra sigue funcionando actualmente la hemos tenido a tres durante el verano ahora está bueno no nos hemos cambiado la línea que vamos a seguir funcionando igual pero claro esto es una circunstancia completamente regular o sea no es normal el año pasado por ejemplo nos faltaba desalador en 2019 teníamos problemas de capacidad de agua y nos faltaba desalador como si hubiera tenido cuatro líneas más logros metida ya cuando la necesidad de abastecimiento se eleva los pensamientos de gastos de energía de no sé qué quedan a otro lado qué obras de mejora del abastecimiento se están llevando a cabo se van a llevar a cabo próximamente por parte de ACOSOL bueno tanto del abastecimiento como el saneamiento obras hay todos los días nos lo tenemos rotura todos los días y lamentablemente obras hay todos los días desde otro punto de vista nosotros estamos intentando de alguna forma que ACOSOL vuelva y creemos que es muy importante para la economía y la construcción nosotros somos una empresa de infraestructura nosotros tenemos que tener una capacidad inversora para mejorar la infraestructura hay el gran proyecto que estamos sacando que es el calón de abastecimiento que es el calón que ya no lo he escuchado muchas veces que es un calón de 120 millones de euros el que será la mejora y la sustitución del actual ramal este que va desde Marbella desde la planta de tratamiento de Marbella de la ETAP hasta la zona de Torremolino ahí la idea es en las conducciones actuales cambiarlas y meterle un par de tubos paralelos para garantizar el servicio entonces eso estamos actualmente trabajando para la aprobación en Mancomunidad yo creo que la provincia en este caso lo tendrán que dar los representantes del presidente Mancomunidad y los representantes de la IMA esperamos que en el próximo 15 de octubre se apruebe ¿vale? entonces te garantiza esto es una inversión de 120 millones durante los próximos dos o tres años para modificar todo el ramal de este con esto se puede abrir nueva expectativa es decir nosotros ya lanzamos la capacidad de transporte seguro del agua de Torremolino ¿no es que llaman Torremolino? ya se puede hablar de posibilidades de la orina se puede hablar de posibilidades de trasvases reales no como dice la gente no, no que se trasvase el agua eso no se puede hacer el agua desde la costa del Sol hasta la Axarquía no puede llegar porque las estructuras no existen es un tema muy repetido por los políticos que me parece bien o sea alguna vez hay que parar y ver las capacidades técnicas o no de las cosas que se dicen a día de hoy no existe la infraestructura que se puede realizar se puede crear por supuesto y en eso estamos eso es como el gran plano del cambio de abastecimiento y por otro lado entendiendo que en estos años ha estado un poquito para ese aspecto creemos que que esta empresa es una empresa de infraestructura debe tener una normalidad de inversión vamos a sacar una batería de bastantes proyectos de al menos 10 proyectos de abastecimiento y de diseñamiento para tener las herramientas para el momento en que la capacidad de inversora tengamos capacidad de inversora y se hagan la idea nuestra el año que viene el abastecimiento haremos unos 5 o 6 millones de euros que seguro adelantanos algunos de esos proyectos que tenéis en cierre bueno ahora mismo son proyectos generales que estamos al final son proyectos técnicos es decir nosotros que faltan todavía la garantía nosotros tenemos problemas tanto en saneamiento como en marvesa que nuestro colector lo tenemos en el agua lo tenemos que refranquear tenemos en Mijas en la zona de las cordobesas también tenemos una necesidad ahí eso a nivel de cárcel de saneamiento a nivel de abastecimiento tengo tanto que te voy a decir pero vamos pues de todo te ten en cuenta que al final por todos lados Carlos ¿cómo van los trabajos de ramificación de las tuberías de abastecimiento del ramal este? que también hablamos hicimos hicimos hincapié en ese sentido sí pues un poco lo que estoy diciendo ahora mismo estamos hubo una modificación lo que pasa muchas veces el canon de abastecimiento se inició con el anterior equipo de gobierno y la última aprobación la aprobación definitiva le correspondía competencialmente a la Junta de Andalucía la Junta de Andalucía ha modificado hace poco este tipo de tramitaciones y la competencia reside en la mancomunidad entonces por decirlo de una nueva forma aunque ya es muy avanzado y muy garantizado hemos tenido que empezar de nuevo en la expediente de iniciativa entonces la expediente de iniciativa yo entiendo que ya en breve como te estaba diciendo el 15 de octubre se va a parar una vez que yo tenga aprobado el canon es decir yo ya tengo el canon que es el caso de los ciudadanos el canon al final es un canon te estoy hablando de que en cualquier ciudad normal este canon que supone una inversión general y una garantía de abastecimiento de las costas del sol le va a repercutir pues un euro un euro un euro o a los cada tres meses te estoy diciendo un poco lo que lo que significa ¿no? en comparación con el beneficio brutal o plazo de garantía de abastecimiento yo creo que eso yo creo que la idea nuestra que se apruebe ahora en noviembre en el primer de octubre ya tenemos el anteproyecto realizado y de ese anteproyecto se darán los proyectos de ejecución por legros de ejecución sea mitad del semestre del año primer semestre del año que viene y yo creo que lo está sacando la legislación en el segundo semestre Carlos ¿cuáles son los objetivos de la empresa de Acosol para los próximos años? Pues mira los objetivos son varios nosotros al entrar como ya te he dicho nos dimos cuenta que en primer lugar debíamos hacer una revisión completa de las tarifas es lo que hemos hecho durante este año el tablo de abastecimiento la tarifa de la gerada la tarifa de saneamiento tarifa de municipios como la tarifa de Ojen la de Cazares todas estas tarifas ha sido el trabajo un trabajo muy duro que hemos hecho durante este año hemos mejorado relaciones con muchas administraciones conflictos que existían jurídicos pues al final al encontrarnos al ser todos los partidos confluidos en la misma administración pues al final hay mucho más fácil llegar a un oír a otro y llegar a acuerdo entonces eso es un poco el trabajo de este año el año que viene el año que viene lo tenemos muy claro primero hay que mirarnos para adentro hay que hacer un trabajo importante de productividad de recursos humanos estamos iniciando el año que viene vamos a tener medio millón de euros de inversión para modernización es decir actualmente nosotros creemos somos tan deficientes la modernización desde un punto de vista en el que un contador vamos a verlo es decir tú tienes un contador de agua y en vez de tener un sistema en el que tú te encargas un control o un bit data pues actualmente en muchos de los casos vamos a ver todo eso tiene que cambiar entonces desde un punto de vista de recursos humanos en producción de la casa desde un punto de vista de modernización yo creo que son un poco las claves y también la última que le he dicho que es convertirnos en una empresa inversor una empresa en la que se hagan obras en la que las infraestructuras se mejoren es un proyecto un poco ambicioso pero creo que hace falta vosotros es una empresa pública pero quiero que me des tu opinión sobre si la gestión del agua debe ser pública privada o mixta o sea los modelos mixto y privado ¿cómo lo ve un gestor público del agua? ¿cómo eres tú? pues mira ¿entran sus ventajas sus inconvenientes? ¿cómo lo ves? yo no soy muy pues de una forma no soy muy talibán es decir yo creo que siempre la empresa privada tiene su hueco o sea eso lo tengo muy claro pero ¿qué ocurre? si considero que en la gestión en la gestión general debe ser siempre la empresa privada es decir la gestión de una empresa la gestión de una plata de armamento la gestión del saneamiento la gestión de las depuradoras ahí sí creo que la gestión principal la llega siempre en la empresa pública siempre pues las circunstancias como por ejemplo que es el agua en baja el agua domiciliaria el agua en el que para que llegan las viviendas bien para que no sé qué ahí es verdad que ha habido muchas pruebas de éxito por parte de empresas privadas y que a veces la empresa pública pues la ha hecho igual de bien como la ha hecho una empresa privada no sé yo creo que ahí saca pero es lo que es lo que se determina en qué es el agua que es lo importante de todo esto quién la consume cómo se consume yo entiendo que siempre vamos a aplicar vamos a hablar un poco de sostenibilidad es posible hacer una gestión de los recursos hídricos 100% sostenible o estamos todavía lejos de de esta circunstancia nosotros estamos lejos la cosa está muy lejos la cosa está muy lejos y yo te digo la idea nuestra nosotros actualmente yo espero que en enero del año que viene podamos sacarlo vamos a hacer un plan de modernización a cinco años este acuerdo entre partidos nos hace mirar hacia arriba y hacia lo lejos entonces cuáles son las claves las claves son muy sencillas nosotros y en todas las empresas de este tipo tiene que aparecer la inteligencia el didata todo el tema de EP tiene que aparecer todo lo relacionado con evolución informática y nosotros estamos como hace 15 y como hace 20 años y eso no puede ser pero en todas las modificaciones nuevas las nuevas estructuras ya tienen que venir y prever estos cambios a futuro con eso que se consigue pues se consigue que a través de esa mejora de la sostenibilidad a través de esa capacidad de control yo tengo mejor pérdida de agua tengo control en todo momento cuando hay un un vestido cuando tengo cualquier tipo de problema al segundo tengo conocimientos y tengo unas herramientas que las puedan controlar y por otro lado y ahí sí estamos haciendo un trabajo muy importante y también lo espero esperemos que el año a partir del año podamos ponerlo en conocimiento de la opinión pública vamos a hacer un cambio importantísimo en todo lo relacionado con eficiencia energética desde un punto de vista de instalación de paneles reales de mejora de los sistemas de producción de las propias plantas depuradoras siempre buscando que haya un menor gasto bueno es un trabajo bastante complicado tenemos la grande mente grise de la casa pensando en eso obviamente esto es una parte muy técnica nosotros al final los gestores políticos o pseudo políticos pues al final lo que estamos a su lado apoyándolos y creo que en los próximos años no van a ver esto ocurre que partimos de muy atrás entonces es un proceso que poco a poco se viene y hay muchas empresas públicas que es verdad que han hecho sus ejercicios por ejemplo la que más es en Sevilla Aljarafesa son gente que han que entendieron esto muy pronto y han hecho mucho en ese campo y nosotros estamos un poquito para atrás pero estoy convencido de que lo que busquemos ¿qué puede costar en tiempo y en dinero la modernización de todas las instalaciones de los recursos el responsable técnico nuestro que lleva hasta adelante que yo le tengo mucho cariño él nunca me baja de 10 millones yo le digo que es imposible pero 10 millones como por decirlo de una forma es la cifra básica de decir esto y yo pues la idea nuestra es empezar en función de la capacidad de nuestra inversora yo el año que viene en presupuesto seguro que el medio millón lo metemos y a partir de ahí realmente ahora mismo lo que estamos haciendo y creo que lo importante yo siempre le digo lo mismo vamos a hacer una planificación vamos a ver qué necesitamos cómo necesitamos cuánto nos cuesta y cuándo nos podemos gastar y a partir de ahí lo que estamos haciendo ahora mismo lo que estamos realizando es esa primera fase de determinar qué es lo que queremos qué empresa queremos para dentro de 10 años y a partir de ahí es anualmente incluyendo yo creo que eso yo creo que en torno a 5 o 10 años y con una inversión media de entre 500 millones y un millón al año de lo que ya veo ¿En qué proyectos de I+, D+, I está involucrado Acosol? ¿Han creado un departamento en este sentido o estáis trabajando para incorporar este departamento de desarrollo y de investigación para la gestión del agua? ¿Cómo lo ¿Cómo lo estáis implementando? Sí, pues mira va muy relacionado lo que te estoy explicando nosotros mismo lo que estamos trabajando es en buscar la capacidad de eficiencia energética en la mayor parte de los casos es decir en nuestra departamento de IMAV mezcla dos cosas el gran gasto energético que actualmente tenemos que ahí se centra muchísimo en la desaladora tenemos en cuenta que tenemos una desaladora muy antigua es una desaladora que ya funciona hace cerca de 25 o 30 años y actualmente una desaladora actual no tiene absolutamente nada que ver entonces ahí si estamos trabajando estamos hemos ido a visitar a distintas desaladoras estamos buscando la forma de modernizar la que ya tenemos no estamos hablando de una futura sino de la actualmente estamos a iniciarla y después estamos trabajando con proyectos pilotos para nosotros es muy interesante que hasta hoy la administración pública y sanidad y demás cuando la administración pública me refiero a la junta no lo cabe ver y nosotros creemos que es posible es decir estamos garantizando de alguna forma a través de nuestra depuradora el test diario el agua que nosotros hemos consumido la estamos dejando en un sistema de calidad muy muy alto y creemos que es posible que esa agua se incluya dentro de los caudales es decir agua arriba yo cojo el agua que he utilizado y el agua arriba y la propia naturaleza es quien acaba de depurar después hace ya como una cuarta depuración actualmente estamos trabajando con un equipo de universidad para buscar para ver si eso es posible y después casitos muy específicos ya relacionados con temas técnicos de nuestra depuración pues como la planta depuradora cambiándole una serie de cosas pues sale vamos es gasto menos o es más rápida o es más rápida tenemos ahí varios proyectos pero son muy interesantes ¿Es necesario un nuevo plan de saneamiento integral que edite los colectores de las playas en el litoral malagueño y de la costa? Es vital es necesario es vital hace falta ya la Junta de Andalucía tiene el dinero y creemos que lo tiene que hacer es decir yo sinceramente tengo mucho contacto con el responsable de la Junta de Andalucía y Infraestructura se llama Ana Sergio Jona y creo que es un tío muy válido muy válido que conoce perfectamente las circunstancias actuales nuestras de la costa pero hay que hacerla es decir es un proyecto muy ambicioso tenemos que tener en cuenta que toda la red de colectores que hay en la costa del sol es una red de colectores de hace 30 o 40 años que en la mayor parte de ellos tenemos problemas reales de rotura que muchos de ellos se encuentran no solamente en la playa sino que muchos de ellos se encuentran dentro del agua ¿sale? y aparte de nuestros grandes conflictos que tenemos con costas que en los que parece que esos colectores son responsabilidades de acosadores y no de toda la administración pública es necesario que buscan una solución conjunta en que la administración por una vez tanto costas tanto carreteras tanto los municipios podamos llegar a un acuerdo y decir vale este es el plan por dónde vamos a meter estos colectores por dónde no sé qué y después y quién lo paga y entonces quién lo paga lo tengo muy claro que la Junta debe aportar mucho a esa parte y después por supuesto lo municipio y lo manco la pequeña prueba de escala es las muchas cosas que estamos sacando de la COSOL y de la moncomunidad en los últimos tiempos es decir al final nosotros cuando trabajo con con el Consejo de la Ejecutivo que es Manuel Carleña que es representante del PP cuando trabajo con Luis Carlos que es representante que es el director general nuestro de gestión de abonados al final es mucho más sencillo porque cuando tú ya entiendes que es un proyecto común y más en un tema tan técnico es decir yo en otros temas yo no me lo metí en temas que sean más políticos que sean más de excepción de otro tipo pero esto es un tema técnico esto es lo que es el agua es lo que es y es lo que es me hay que darle más vuelta entonces yo creo que es vital o sea hay que sacar el agua de la política es como un tema de como las confusiones el confusión está viendo ahora con el tema sanitario del COVID esto no tiene nada que ver no es un tema político hay que sacarlo del agua y hay que ver desde un punto de vista técnico estudiar la necesidad es decir si nosotros queremos seguir siendo el país que somos por la capacidad política que tenemos actualmente y siempre me fijo especialmente en la costa del sol o nos vamos poniendo ya las pilas y vamos haciendo los deberes o dentro de 20 años toda esa capacidad urbanística todo eso no es lo que tengo actualmente toda esa capacidad turística pues puede tener un problema muy importante porque puede que no haya agua claro Carlos cuando tomaste posesión del cargo dijiste que una de tus tareas primordiales era modernizar la empresa llevas ya un año sigues pensando lo mismo qué medidas estás tomando has tomado crees que necesitan más cosas para modernizar a COSOL cuál es tu plan en este sentido un poco lo que te he contado antes un poco lo que te he contado antes nosotros estamos actualmente creamos una dirección general específica para eso tenemos la gente con más o todos los que estén allí una gente con muchísima capacidad muchísima experiencia en el campo del agua y un poco nos estamos dejando ir a por los técnicos ahora mismo estamos en la fase cero como yo damos que es decir señores qué nos hace falta cómo nos empezamos qué nos vamos a gastar cuánto tiempo hace falta qué veis qué tiene que ser a COSOL dentro de 10 años y estamos ahora mismo creando esos mimbres y a partir de esos mimbres y a partir de una planificación correcta que ahora solamente está pactado por todos los partidos yo espero que poquito a poquito vayamos a cambiar los todos o sea la verdad el año que viene como he dicho antes en el presupuesto hemos incluido unos 500.000 euros ahí es muy sencillo esos 500.000 euros ¿a dónde se van? o sea hardware y software tú dices Carlos pero es que tú llevas agua digo sí pero lo que tú quieres una gestión que sea correcta una gestión que sea real que tengas control que tengas instrumentos de en los que sepas cómo va la producción en los que sepas cómo van las pérdidas en que estás fallando que no sé qué está claro que necesitas un video que está muy importante y nosotros solamente otro después claro hay que alimentar ese hardware ese software que tengamos entonces ahí vendrán otras cosas que poquito a poquito ya estamos haciendo y todo eso es un paralelo como siempre te digo con la cura física energética son las dos vías reales de modernización de una empresa en algún caso como había Carlos vas a cumplir un año al mando de Acosol ¿qué balance haces de vuestra gestión de tu gestión en casi un año? Yo ahora yo creo que no me toca a mí o sea yo sí estoy muy muy contento con el equipo o sea muy contento yo me he encontrado una gente que se ha creído lo que yo le intento transmitir que quieren mejorar una empresa una empresa que siempre ha tenido ahí como que era una empresa pública y de verdad hay un número un número impolentísimo de profesionales y estamos metidos todos en un barco con una serie de ideas con unas garantías para que esta empresa sea viable y tenga capacidad real de mandar en el agua a la costa durante muchísimos años y yo creo que están respondiendo todo y los tengo los tengo apretados y están respondiendo entonces yo con eso vamos yo creo que los resultados están ahí los resultados están ahí están se están dando tarifas que no se habían tocado en 15 años propuestas buscando soluciones recuperando espacios que hace mucho tiempo que deberían haber sido Acosol se están haciendo muchas cosas que por el motivo que sea no se habían hecho y yo creo que los resultados van saliendo bueno vamos a ir finalizando me queda por preguntarte qué visión puedes tener de Acosol dentro de 10-15 años cómo te lo imaginas y la situación de los recursos hídricos en la costa pues ya te digo en el año 2030 2035 pues mira de mi punto de vista yo creo que Acosol se convertirá en una empresa actualmente tenemos una gran fuerza pues una forma de peones de trabajadores que están ahí que están en las presas que están no sé qué nosotros necesitaremos el día de mañana mucho trabajo especializado es decir si llegamos a esa capacidad de modernización todo este personal que tendrá que estar que será necesario tendrá que ser un personal increíblemente especializado en los procedimientos productivos modernizados que tendremos dentro de 10 años y a mí actualmente pues el eléctrico mío el fontanero mío no sé qué esta gente tendrá que tener unos conocimientos brutales no solamente del fontanero mío que al final es una tubería con llena de agua o llena de agua sucia o de alguna forma lo tendrán que tener conocimientos brutales en todo relacionado a esa gestión de esos procesos creo que el número de trabajadores será un número de trabajadores muy parecido pero sí con un nivel aún más alto de profesionalización bueno Carlos si quieres añadir algo más si se nos ha quedado algún tema en el tintero si quieres hacer hincapié hemos dado un repasito yo creo que hemos dado un repasito importante a toda la actualidad del sector y de bueno es un poco de bueno yo simplemente eso agradecer una vez más la oportunidad repetir la necesidad de una importante planificación hidráulica que garantice el abastecimiento en los próximos años y por supuesto lo que tú has dicho es la inversión por parte de garantizar el saneamiento yo no sé las claves de futuro de la necesidad de agua pero también es lo de la empresa pues Carlos aquí vamos a poner el punto de final agradecerte una vez más tu presencia aquí con nosotros en este webinar desearte mucha suerte en la gestión en lo que está por venir y insisto agradecerte mucho tu presencia aquí hoy y muchas gracias hasta la próxima un saludo gracias Carlos un abrazo hasta luego gracias gracias gracias